¡Uy! ¡Ya solo le queda uno! Hay un poquito de colorete ¡Y ahora sí! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Más y Juguetes! ¡Bienvenidos a Más y Juguetes! ¿Y qué tenemos hoy por aquí? ¡El juego de los patitos! ¡Sí! Tenemos el juego este de los patitos Como los de las ferias Tenemos que derribarlos Van a empezar a dar vueltas Y para derribarlos tenemos esta pistolita A ver, Máximo cargará que la vamos a probar A ver si funciona Que si disparamos, fijaos ¡Wow! Ha salido disparado por ahí, ¿eh? Y jugaremos ¡Niños! ¡Catranillas! Y Jimena, ¿quién te acompaña hoy? ¿Te acompaña alguien o no? ¡Oh, esta caquita de hamburguesa! Está este Pupsi del último vídeo que tuvimos De Pupsi de Slime, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué bonita! Y bueno, ya sabéis que el que gane Se llevará dos regalitos Y el que pierda... ¡Uuuh! Y mirad que regalitos tenemos hoy por aquí Y tenemos este de Minions Es para construirlo ¿Y quién es ese señor, Máximo? El hermano El hermano del señor Gru Se llama Drew Y vamos a construir un coche Que se transforma en... En avión Y también tiene una... Una larga Sí, también lanzó unos misiles ¿Qué más tenemos? El juguetito El regalito sorpresa, perdón Que la última vez Ya sabéis que nos tocó Un pimiento Pimiento de verdad Un pimiento de verdad Y por último tenemos este set De maquillaje Y de peluquería ¿Qué sí? Sí, sí Creo que trae también pinta uñas Y como... Como ganemos Lo vamos a escoger nosotros ¿No, Máximo? ¡No! Y nos pintamos un poquito las uñas ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Sí Sí, ¿no? ¿Y quién va a empezar primero? Nosotras Lo dejamos a las chicas Que últimamente estamos ganando nosotros ¿No? Le vamos a dejarla a ellas Vamos a quitar el regalito sorpresa Retiramos un poquito a estos de aquí Activamos la maquinita Y a ver quién es En dos minutos El que derriba más patitos Bueno, mirad que ya está activada la maquinita Fijaos qué sonido tiene Es un poco pesadillo Es un poco pesadillo Pero bueno, no importa Venga A la de 3, 2, 1 Empiezas, ¿vale? No te acerques mucho, ¿vale? 3, 2, 1 ¡Ya! Venga, yo te cargo Y así vas más rápido ¡Uy, casi! Máximo, yo creo que esta partida Puede que la ganemos nosotros otra vez ¿No? ¡Oh, el primero! ¡Qué bien, Jimena! ¡Casi! ¡Otro! ¡Muy bien! ¡Otro! ¡Máximo! ¡Qué buena puntería tiene Jimena! Mira, fíjate ¡Uy, casi! ¡Venga, este, este! ¡Gimena, este! ¡Yupi! ¡Otro! ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan? ¿Uno? Sí Solo uno A ver ¡Dos, dos! ¡No te acerques tanto esta! ¡Venga, venga! ¡Oh, vaya! ¡Uy, qué ha pasado! Máximo, ¿carás que lo tiraremos nosotros los seis? ¡Bien! ¡Otro más! ¡Uy, ya solo le queda uno! Me quedan un poco más de cuarenta segundos Jimena, concéntrate y tranquila que puedes derribarlo, ¿vale? ¡Venga! Muy bien, los seis Y le ha sobrado un montón de tiempo A ver si nosotros conseguimos derribarlos antes Bueno, y es el turno de los chicos Ya estamos listos Ya ha empezado otra vez esta musiquita Y, Máximo, ¿estás listo o no? ¡Sí! Y empezamos ahora de tres Dos Uno ¡Ya! ¿Qué pasa, Máximo? ¡Uy! Está cargado, está cargado ¡Venga, lanza! ¡Bien, primero! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ahora, ahora! ¡Venga! ¡Bien, Máximo! A ver, ahí ¡Venga, está! ¡Vais a perder! Espera, que te voy a ayudar Que está un poquito duro el... ¡Oh! ¡Ha fallado el disparo! A ver, a ver, a ver A ver, aquí ¡A ver, a este! ¡Primero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, mira! ¡Se ha quedado de pie! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos ganan las chicas! Espera, espera Tú apuntas Y yo le doy al gatillo ¿Vale? ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, apunta! Y yo disparo ¿Vale? Es que está muy duro para ti, Máximo ¡Sí! ¡Venga, tú apunta! ¡Apunta! ¡Ahí! Cuando tú me digas, disparo ¿Vale? ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya! ¡Queda poco tiempo, Máximo! ¡Vamos a intentar derribarlos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya! ¡Rápido, rápido! ¡Que queda muy poco! ¡Ya solo nos quedan dos, ¿no? ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Apunta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ya! ¡Venga, vamos a intentar derribarlos todos y empatar con las chicas! ¡Ya! ¡Vamos, Máximo! ¡Vais a perder! ¡Sí! Y vamos a dejar por aquí la pistola Y los dos hemos tirado los seis patitos ¿Pero qué ha ocurrido, Máximo? Los dos hemos tardado más y las chicas menos Las chicas han tardado menos Han sido mejores tiradoras Jimena ha tenido una puntería increíble Así que creo que lo justo es que gane ¡Yupi! Y ya tenemos por aquí los regalitos Si escoge primero, Jimena ¿Cuál vas a coger primero? ¡Este! ¡Qué regalito sorpresa! Mira que Máximo y yo estamos interesados En aquel, ¿eh? ¡Ya! Máximo, ¿cogemos ese o no? ¡Sí! ¿Eh? ¿Lo cogemos para nosotros? ¡Sí! No, que es el bioma ¿Entonces cuál? ¿El de Minion? Vale, pues el de Minion para nosotros Y para Jimena Y ese Y ahora vamos a abrir mi maletín El super maletín Que nos dice por aquí Que tiene 21 piezas Vamos a ver A ver, a ver ¿Por dónde se abre? Aquí ¡Oh! ¿Uno? ¿Y ese? Inténtalo tú Muy bien Vamos a abrir Y esta parte es para ponerla aquí encima Esto es una pegatina Que yo creo que se pega ¿Dónde? ¿En la parte de fuera? Sí Pues venga, vamos a pegarla Así Y ahí Oh, estas dos piezas son para colocarlas por aquí Una por aquí Y la otra por aquí Y así podemos poner más cositas Más pegatinas Esto es para los coloretes Oh, ¿esto qué es? Pues yo creo que es un pintauñas, sí Un pintauñas para este mentirjilla, ¿no? No tiene pintauñas ni nada Y este pintauñas va con esta pegatina Un pintalabio A ver, ¿pinta o no? No Ay, no pinta, también es de mentirjilla Venga, pero para jugarnos va estupendo Un gel Vamos, lo ponemos por aquí Un gel ¿Eso qué es? Para pintarse los ojos Ay, qué chuli Yo creo que tiene pegatinas por aquí Voy a por ellas Vamos a poner una por aquí A ver que te ayude Que si no se queda un poquito Está bien, venga, bien Un secador Ay, qué secador volado más chuli, ¿eh? Sí No tiene pilas ni nada Ni tiene sonido Pero está muy chulo Venga, mételo ahí Un peine rosa Un peinecito rosa Con florecitas y un corazón ¿Y hay más peines o no? Sí Uno de mariposa Este de mariposa ¿Y qué más? Para el pelo hay más cositas Esta pinzita De mariposas Y de florecitas ¿A que sí? Oh, eso es perfume, ¿no, Jimena? Sí Que tiene el dibujito Parece que como de una hada, ¿no? Sí Esto es para el colorete Más maquillaje Eso lleva otra pegatina Que se la vamos a poner ahora mismo Mariposita Qué chuli Venga, colócala en su lugar Y ya solo nos falta el qué El espejito Mirad qué espejito más chulo Pero antes de colocarlo en su sitio Tenemos que poner estas pegatinas Y ya no nos falta nada, ¿no? ¿Qué? Bueno Me voy a pintar bien Por aquí un poquito los labios ¿Y qué más le vas a pintar? Hay un poquito de colorete Y ahora sí Bueno, y ahora nos toca a los chicos Vamos a abrir el juguete de Minions ¿No, Máximo? Sí ¿Qué te parece? ¿Está más chulo este coche O el que abrimos en el vídeo anterior? Este Bueno, vamos a ver Y por aquí tenemos Las instrucciones Las instrucciones Que son bastante largas Así que lo pondremos a cámara rápida A ver qué tal se lo está Si lo hacemos bastante rápido Y vamos a sacar las bolsitas ¡Hajaja! 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Y aquí tenemos el coche del señor Drew, mirad que chulo ha quedado y ahora vamos a probar a lanzar los misiles. ¡Wow! Ha salido super rápido así que tened cuidado. Y ahora si queremos transformarlo en un vehículo volador, solo tenemos que quitar estas ruedas de aquí y poner las otras atrás y mirad. Y aquí está el regalito sorpresa. A ver qué hay. Hoy la última vez ya sabéis que nos tocó un pimiento. Hoy puede que haya una patata. ¿Quieres una patatita, Jimena? No. Bueno, vamos a ver lo que hay. Venga. Espera, le voy a dejar a mi hermanito. ¿Vas a dejar a tu hermano primero? ¿Por qué? ¿Por si toca una patata o una serpiente o algo o qué? No. Bueno, venga, mete la mano, Máximo. ¿Hay algo? ¿Qué hay? Dos cositas. ¡Oh! ¿Dos cositas? ¿Solo dos? Yo creo que hay más dos insectos y repugnantes. A ver si no nos han salido repes. ¿Y qué más? ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! Mira, un sobrecito de Playmobil. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué abrimos primero? Vamos a ver primero los insectos y repugnantes. Venga, ¿lo abres tú o Máximo? Máximo. Venga, Máximo. ¿Va a tener alitas o no? Yo andado. Tú que andas, ¿no? Y Jimena es tú que tiene alas, ¿no? Sí. Venga, Máximo. A ver. Araña. Y esta araña yo creo que ya nos ha salido. Si no es esta, es una muy parecida. ¿A que sí, Máximo? Sí, sí. Y ha acertado Máximo porque es un insecto que anda. Vamos a ver el otro, a ver si vuela. A ver. Yo digo que vuela. ¿Tú que vuela y Jimena? Que anda. Que anda. Vamos a ver quién acierta ahora. Venga. Ahí, a ver, a ver. Mete el dedo. ¡Oh! ¡Este es nuevo! ¿Qué parece un... ¿Qué es? ¿Un camaleón? ¿Eh? ¡Oh! Una hormiga. Es una superhormiga que tiene encima de la cabeza el qué es o qué es. Bueno, creo que es su antena. Ah, es verdad. Son las antenitas. Las tiene pegadas. Vamos a ver si... No, no. Están pegadas, ¿eh? Mirad qué hormiga. Uy, 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 uy. Este no ha sido rep. Este es nuevo, ¿eh? Sí. Vamos a ver cómo hay que tirar esta... Te da una amiga. Mirad cómo le salen los huevitos. Y ahora el Playmobil. Vamos a ver lo que trae. A ver. Que sea guapo. Es una chica, ¿no? Sí. Por lo que parece que es una chica. Vamos a ver el listado. A ver si sabes ya cuál es por las piernas. A ver. Yo ya creo que es esta. ¿Cuál es? ¿La India? Sí, sí. Qué buena. Es la India. Y ya la tenemos montada. Mirad qué bonita la India. ¿Qué sí? Sí. Tiene unas pulseritas. Y ahora déjanos un comentario y dinos si en el próximo vídeo que es que ganen... Las chicas. O... Las niñas. Y saludos. Nos vemos cuando... En el próximo vídeo. Hasta luego. Y ahora saludamos a... ¡Suscríbete al canal!